Hola Hey baby, soy yo ¿Qué haces? Aquí llegando a tu casa Y tu mamá está por ahí Acabo de ir hace 20 minutos Llegale Contigo entero amores De muchas colores Tu boca sabía sabores Fresa, mango, piña Qué licora, niña Ay, 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 ay Ella tiene ese aroma que me encanta Cuando estoy caído me levanta De lejos puedo ver que no es ninguna santa De lejos puedo sentir que mi presión aguanta Ella tiene lo que a otros se enchula Finura Belleza pura Me llena de ternura Media loquita y me pega en su locura Y así nos entendemos Mientras prendemos Nos elevamos y el amor hacemos Siento una gran adicción por tu cuerpo Me paso soñando con el momento Quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Una pipa hermosa y sencilla Yo soy su tipo, su maravilla Contigo entero amores De muchas colores Tu boca sabía sabores Fresa, mango, piña Qué licora niña Ay, 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 ay No olvides la anterior Empecemos a hablar de tu ropa interior Wow baby, estás poderosa En la tuya te siento victoriosa Me haces en la cama posiciones misteriosas Yo te venero de mi cual, tú eres la diosa Le metes al movimiento con precisión También te gusta el sexo a la perfección Y eso me hace darte con emoción En el suelo o en la cama mucha acción Y voy a aprovechar este momento Para decirte que eres muy especial Wow Me quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Tú eres valiosa, otra cosa aparte No existe dinero para comprarte Me quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Una pipa hermosa y sencilla Yo soy su tipo, su maravilla Contigo quiero amores De todos los que existan De muchas colores Tu boca sabe a sabores Fresa, mango, piña Qué rico la niña Ay, 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 ay ¿Quieres que te diga algo? Que me encantó De verdad Y a ti Super Y a ti Y a ti Y a ti Y a ti Baby Pina Records Pina Records